¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Edgar Arias, bienvenidos a su canal Pesca Ideal. Este video que van a ver a continuación fue lo que sucedió realmente el día que yo saqué la carpa gigante utilizando un pedacito de hierba. Así que señores, espero que se disfruten este video, yo ando terminando de hacer aquí mis últimos arreglos porque hoy vamos a ir a tener un día de pesca seguramente excelente. Y también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por venir a ver mis videos. A los nuevos suscriptores, bienvenidos, este es su canal, aquí estamos para ayudarnos un poco, conocer cosas diferentes, lugares diferentes, técnicas diferentes. Espero que se disfruten el video, yo ando por aquí haciendo mi desayunito y preparando otras cositas. Así que señores, esperemos que hoy tengamos un día buenísimo de pesca. Julio está peleando el primero. El primero, venimos llegando y vean, ya salió el primer basecito. Aquí, normalmente aquí es donde cruzamos y se puso a hacer un tiro ahí, no te digo un día andan pues. Ahora sí me sorprendiste viejo, siempre me adelanto pero hoy sí, me sacaste ventaja viejo. Y como pelean chiquititos, ¿verdad? Bueno, se va a ir, se va a ir. Bueno, les aconsejo que no hagan este tipo de cosas. Pero el río de este lado está bastante crecido. Y lo que vamos a hacer es cruzar por todo el puente. ¡Lo logramos! Solo dos locos como nosotros hacen este tipo de cosas. No les recomiendo nada, nada, nada a nadie que haga eso, señores. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me lo perdí! Me lo perdí por lentísimo. Ahí estaban detrás del... Por el palo. Sería pequeño, maybe. Creo que un Spinner Bay hubiese estado de lujo. Ahí lo agarró nuevamente. Le vamos a dar tiempo. Ahí está el primer Smully. Buenísimo en el Jig. Vean eso, papá. Ese Jig es... extremadamente matón este Jig. No es grande. Es un pequeñín. Se fue el pequeño. Está bueno este. Buenísimo. No vas para ningún lado. Miren ese Jig. Y les voy a decir que le cambié el color. Y este tiene una zonajita. Que es la que va a hacer el trabajo. Esa zonajita es la que va a hacer el trabajo. De sacar estos bonitos. Bueno, mi segundo. Vean ahí. Qué poco de peces pequeñitos andan. Ey, no te los vayas a ir a comer. Bueno, Julio tiene su segunda captura. Y vean. Un Smully chiquitito. Segundo de Julio. Yo llevo dos igual. De la misma manera. Y apenas, apenas. Hace unos minutos atrás. Julio perdió uno grandote aquí. Yo me he quedado en este lugar. Tratando de. De obtener mordida. Pero no. No está fácil. El día de hoy no está nada fácil. Ya anduve arrastrando Jig. Arrastrado de todo. Y no. No está nada fácil. Pero vamos a seguirlo intentando. ¿Qué hay ahí? Quita un señuelo. Mira, loco. ¿Julio? No, yo no. Me quitó una pinza, amigo. ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué ha pesado que está acá? Esa no es carpa, mira. Mirá. ¿Qué es verdad? Oh, es un pez de lagarto. Ese es un pez. Letámoslo para adentro. Ah. Letámoslo para adentro. Tiene unos grandes dientes. Es un pez de lagarto. Es el el pie. ¿Dónde estaba? ¿Ah? ¿Dónde estaba, verdad? Aquí estaba, ve. Sí, acabándose los Julio. Casi me saca los ojos con ese que saco ahorita. El tercero. El tercero, ¿verdad? Sí. Hombre, el problema es que puros pequeñitos se nos han pegado hoy. Todos los que hemos sacado, pequeños, pequeños. Pero tenemos esperanza que... Uf, tiene un lunar, mirenlo. Un pequeño lunarcito. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo atrapar un pez gigante con un pedazo de sandwich de Solway. Lo que necesitamos es un pedazo de bacon. Más o menos así. Se ve feo. Tiene ranch, mayonesa. Y necesitamos un flotador. De la misma manera, un pequeño plomo. Flotador, el plomito y el anzuelito. Y lo que vamos a hacer es enrollar el pedazo de bacon en el anzuelo a manera de que no se vea y lo vamos a tirar al agua. Lo vamos a dejar ahí unos 10 minutos y si no muerde nada, lo sacamos y lo volvemos a lanzar. Ahorita, sí lo tengo. Uf, qué pelea. Qué pelea, qué pelea. No sé qué es un pez de lagarto, maybe. Pero es huge. Es grande, sí. No. Es un pez de lagarto. Con el pedazo de bacon que le puse del... Del Solway. Con ese me lo acabo de... De enganchar. Pero no sé qué sea. Miren. Uf. Es una gran tortuga. No, una tortuga, eh. Sí. Mira. Es una gran tortuga. Pobre tortuguita. Y se enganchó bien. Yo pensé que era un pez de lagarto, la verdad. Ahorita la vamos a desenganchar y la vamos a liberar. Pero vean qué tortugota. Hoy está dado mal a la pesca. Lo único que andamos atrapando son cosas raras. Pobre tortuguita. Pobre tortuguita. Bueno. La voy a desenganchar para que no esté sufriendo. Y la voy a liberar. Miren. Qué enorme tortuga. Esas tienen una mandíbula con una mordida. Pero fuerte, mano. No quisiera meter mi dedo yo ahí. La voy a desenganchar y la voy a liberar. Préstame la pinza, vía. Capturé un pez de lagarto. Ya casi por sacar mi pequeño crambe. Está grande. Pero no sé si se me va a desenganchar. Miren. Está grande, viejo. Lo voy a sacar. Estos son buenos. Hay que saberlos cortar nomás. Y para cocinarlos. Son buenos. Y aquí, en este río. Uh, abundan. Así que lo vamos a sacar. Vamos a ver si lo sacamos por aquí. Ya se cansó. Se cansan rapidísimo. Dan pelea, pero se cansan rápido. ¡Ah, me! Se desenganchó. Bueno, Julio sacó un rock bath. Lo que vamos a hacer va a ser pescar los peces de lagarto. A ver si sacamos uno grande y lo vamos a ir a cocinar al hotel. El rock bath. Le sacamos el pedacito de, como de filetito. Y le voy a poner este pequeño anzuelo aquí. Y lo vamos a tirar con el flotador. Hace ratito perdí un pez de lagarto. Bueno estaba ese, hermano. Para irlo a cocinar. Pero bueno, así es. Ahí está, como ven, el anzuelito. Aquí le he puesto un plomito. Y acá arriba el flotador. Y lo único que vamos a hacer es tirarlo al agua. Y dejarlo que... Que el pez de lagarto venga por él. Otra vuelta, otra mordida. Pero... No lo puedo enganchar. No sé por qué no lo puedo enganchar. Ahora sí lo sumergió. ¡Hoy está! ¡Hoy sí lo enganché! ¡Hoy sí lo enganché! Y está bueno. No está nada mal. No está pequeño. Está de buen tamaño. ¡Oh! ¿Qué es esto? Un bagre es. Lo vamos a sacar por aquí. Entonces son bagres los que están mordiendo. No son... No son peces de lagarto. Cayó con un pedazo de pescado. Es un bagrecito. ¿Venir bien enganchado o no? Sí. Miren. Un buen bagre. No está nada mal. A Julio le va a gustar. ¡Julio! ¿Está la cena, viejo? ¿Es un bagre? Sí. Es un buen bagre, viejo. Tranquilo. Tengo que maniobrar en estas piedras porque... Y está bastante rebaloso. Y al rato casi me quiebro la mandarina ahí. ¿Te lo llevó? Sí, pero no lo puedo mirar. Oye, ¿dónde están en la orilla? Mira qué bagresote. Ahí está. Ahí está. Mira. ¡Qué bueno! Entonces son bagres los que están jalando. Vamos a seguirlo intentando con pedazos de pescado. Y de esa manera es como están mordiendo. Bueno amigos, espero que el video haya sido de su agrado. Esta es la continuación del video anterior. Si no han visto el video anterior, les recomiendo que lo hagan. Está de lujo. Y pues en este momento vamos a preparar la carnada que vamos a estar utilizando con Julio. El día de mañana. Tiene 80% de probabilidades de lluvia. Así que nos vamos a ir a pescar. Nos vamos a quedarnos aquí en el hotel a estresarnos. Nos vamos a ir a pescar. Y ya es bastante tarde. Y todavía necesito preparar lo que voy a utilizar de carnada mañana. No se van a querer perder este video que viene. Porque yo sé que va a estar buenísimo también. Así que señores, nos vemos. Nos vemos muy pronto.